Hola, mi nombre es Wilker Ruiz, soy canoero y guía turístico en la vereda del Encanto de Barrancupía. Nos encontramos ubicados en las bocas del Guavio, donde este se une con el río Upía. Acá se ubica el único cuatrifinio de Colombia. Confluyen los departamentos de Condinamarca, Boyacá, Meta y Casanare. Los invitamos para que vivan la experiencia de navegar y conocer este mágico punto geográfico de Colombia.